Servicios de Salud de Zacatecas celebró el Día Mundial de la Diabetes Mejitus y su director, Raúl Estradadei, afirmó que un 50% de los jóvenes mayores de 20 años adquirieron esta enfermedad y este mismo 50% no lo conoce. Es por eso que esta enfermedad es conocida como el asesino silencioso. Este un 50% más y estaríamos hablando de un 18% de mayores de 20 años que son diabéticos y que el 50% no lo conoce como tal. No sabe que es portador y que pasa asintomático. Por eso le llamamos el asesino silencioso dentro de la diabetes, la hipertensión. Son los asesinos silenciosos porque la sintomatología es muy rara que se dé y cuando esta ya se da son avances ya muy importantes. En este año, en este año ingresaron a tratamiento con el diagnóstico de diabetes mejitus tipo 2. Si ustedes recuerdan hace un año el acto que estuvimos aquí hasta ahorita, exclusivamente en los servicios de salud de Zacatecas, no contando seguro social ni INSTE, tenemos 1.550 personas más ingresadas a tratamiento y teniendo en cuenta que todavía no... A su vez, afirmó que se realizó una campaña por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la cual el eslogan es «Chécate, mídete y muévete». Con esto, se pretende encaminar a los ciudadanos a que tengan una vida sana, ágil y con una buena alimentación para prevenir la diabetes en este país. Y que no ha acudido con su médico. Por eso la importancia de esa estrategia nacional que el presidente Peña Nieto sacó hace unos días, donde vienen tres eslogan donde dice «Chécate, mídete y muévete». «Chécate» porque nadie nos checamos, porque nadie acudimos con el doctor, porque nadie vamos a los consultorios, porque nos interesa muy poco saber cómo está nuestro organismo. Entonces, el «Chécate» hay que hacerlo con disciplina, con rutina, acudir al laboratorio, acudir con el doctor, con los resultados, para que nos diga cómo vamos. La otra es «Mídete», mídete tener la certeza de que tenemos que ingerir exclusivamente lo que necesita nuestro cuerpo y no pasarnos y no excedernos de esa ingesta que nos ponen a veces en las mesas. Cuando recordemos nuestras infancias, nos ponían nuestra comida y nuestros padres nos decían que nos teníamos que comer todo y a veces uno ya no… A su vez, se invitó a todos los presentes y medios de comunicación a que se chequen en el lugar del evento para poder cerciorarse de no tener problemas o indicios de diabetes. Es importante realizar un chequeo periódicamente para constatar una buena salud. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!